Varios miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Roque han visitado esta mañana de miércoles a la familia afectada por un incendio en la barriada de La Paz para ofrecerle colaboración. Las tenientes de alcalde María del Mar Collado y Ana Ruiz han visitado a la familia afectada para poner a su disposición el Ayuntamiento para colaborar con el realojo en tanto se solventan los problemas a consecuencia del incendio. El Ayuntamiento colaborará con la retirada de escombros y enseres afectados por el fuego, así como en el realojo temporal de la familia en tanto su vivienda se repara de los daños producidos por las llamas. Por su parte el concejal de seguridad ciudadana David Ramos felicitó a los cuerpos de seguridad y bomberos que han actuado en este incendio.